¡Suscríbete al canal! 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 3-4, vamos 3-4, vamos ¡El enemigo está a medio camino! ¡Poneos las pilas! Paquete de ayuda enemigo en camino Enemigo en el barril ¡Poneos las pilas! Enemigo en el edificio destruido Brutal Torreta con escudo enemiga sobre el terreno Misil de crucero aliado lanzado Sí, ha funcionado V-A-I enemigo en la zona Tenemos un UAV en posición ¡Vamos ganando! Cambio el cargador Yo te protejo Estamos perdiendo terreno ¡Poneos las pilas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!